Aquí como veis tengo un pichón suelo que cogí ayer, estoy soltando más que todo los palomos nuevos, la verdad que todavía no va muy bien que digamos, lo estoy probando, presentaron con el pichón este, como veis el pichón parece que le han pegado bastante porque tiene ahí la parte de la cola, como de haberle pegado otros palomos adultos, entonces pues la verdad que costa mucho trabajo de cogerlo, lo he tenido que coger durante la noche, ellos duermen y cuando estoy con ellos hay que ir con mucho cuidado sin hacer ruido porque estos animales son los más listos del mundo, son silvestres, viste tu como se pone de nervioso, nada, ahora mismo no estoy capturando porque no tengo suerte, no más que los nuevos y los nuevos los estoy probando, y los viejos los estoy soltando muy poco, aparte el tiempo tampoco acompañado, vea, bueno nada, chao, esto no lo considero una captura, chau, 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 chau